Bueno, un poco esto es una alegría porque nosotros nos gusta en la plaza que sea un centro cívico, ¿no? Y ya en varias, de inmigrantes italianos, en FATE, se han convertido en centro cívico. Ahora Villa del Carmen siempre fue un centro cívico porque fue un lugar de mucho trabajo. Esto lo hicieron trabajando mucho los vecinos, trayendo el agua, la luz. Y bueno, pero hoy puede contar la plaza con la UDI, con el centro deportivo, con el centro cultural, con el playón. Bueno, acá cerca tienen la pileta y bueno, nos falta reformar completo el centro de salud que lo hemos arreglado, pero ahora lo vamos a licitar para hacerlo en forma completa. Y yo lo que digo a los vecinos, que la obligación de ellos es cuidarlo porque los intendentes pasan y las obras quedan. Así que la obra no es del intendente, sino de los vecinos, que la disfruten, que la cuiden y que dure muchos años. El centro cultural tiene para todas las actividades que vamos a dar, desde folclore, tango, panadería, va a haber danza. En el centro deportivo vamos a dar patín, hockey, fútbol, tenemos yoga, pilates, gimnasia, un montón, una variedad. Para todo el día, para toda la familia van a poder acercarse al centro cultural y al centro deportivo y disfrutar de todas las actividades que presenta el municipio. Es una decisión del intendente volcar todo lo que los vecinos colaboran y aportan en las tasas a los vecinos. Muy contento que el barrio está progresando, está quedando muy lindo, está muy feo, muy abandonado y la verdad está quedando muy lindo. Muy contenta como ciudadana y vecina del barrio de lo que hicieron. ¿Cómo era antes, digamos, jugar acá y cómo es ahora? Era una cancha, pero no era una cancha. Sí era común y corriente que nosotros veníamos porque queríamos y jugábamos. No era, no teníamos un entrenamiento ni nada de eso. Claro, y ahora tenemos profesores. Ahora tenemos profesores, todo. Estamos contentas porque podemos, ¿cómo me puedo decir? Podemos ir mejorando. ¿Venís siempre? De vez en cuando, más o menos. ¿Qué te parece ahora? ¿Cómo quedó? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Hace poquito igual que me mudé, pero me gustó cómo quedó. ¿Qué vas a venir a hacer? Por aquí hay patín. No teníamos gas, no teníamos nada, agua caliente. Y ahora hay todo. Y espero que lo cuide principalmente, ¿no? Tuvimos un centro cultural, pero no funcionó. Ahora espero que esto, esto es más completo. El otro era muy precario. Muy lindo, la verdad que muy lindo. ¿Era necesario? Sí, la verdad que sí, todo para el futuro de los chicos. Aparte, mi hija va a venir a hockey y a patín. Y espero que sea todo mejor para el futuro de los chicos. Estoy muy contenta, la verdad que tengo 49 años y 9 que me trajo mi mamá en la panza. Ya vivíamos acá, en Villa del Carmen. Te puedo asegurar que esto me supera. Y no estoy llorando porque, bueno, no sé por qué, porque quiero también ponerme esa alegría, ¿no? Estoy muy feliz de vivir en Villa del Carmen, en San Fernando. Y está un 100% cambiado en todo. Así que, sí, feliz. Estoy feliz por mi barrio. Gracias.